Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor. La telerevista de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy les acompañamos a Viola Fernández y... Saúl Aguilar, muchísimas gracias por compartir con nosotros una semana más en donde queremos llevar a sus hogares temas de salud y que sean del agrado y del interés de su familia y el suyo también. Y es que algo que rescatamos de las conversaciones con nuestros invitados es precisamente que tenemos que procurar cuidar día a día nuestra salud y asimismo procurar nuestro bienestar. Y esto en todo momento. Y cuando hablamos de todo momento estamos hablando que desde que nacemos y hasta que morimos. Incluso el cuidado que pueda darse desde el periodo de embarazo, Fabiola. Así es, para muchos la salud comienza desde ese momento, en el momento en el que empieza la vida. Y por eso hoy queremos conversar acerca de los cuidados del embarazo. Y este es un tema importante para los futuros padres y madres que están pasando por este proceso. Para responder a todas nuestras consultas al respecto, al día de hoy contamos con la grata presencia del señor Randall Rivera. Don Randall es enfermero obstetra, especialista en ginecología y obstetricia, así como salud perinatal y profesor de la Escuela de Enfermería, ¿cierto? Así es. Muchísimas gracias, don Randall. A ustedes las gracias por la invitación y ojalá que pueda responder a todas las inquietudes, tanto para las personas que nos ven en la casa. Es un honor que nos hayan invitado. Gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, para iniciar, ¿en qué momento se debe de empezar con los cuidados del embarazo? Bueno, vamos a dejar algo, digamos, primero poner algo claro. Bueno, usualmente para todas las personas que nos ven en la casa, es importante tener claro, digamos, que todo esto con relación al embarazo no es algo que se puede, digamos, generalizar para el público en general, para todas las mujeres. Sino que van a haber casos en particular, digamos, que las cosas pueden cambiar. Entonces, vamos a decir en este momento, digamos, que los cuidados del embarazo se van a dar propiamente en el momento en que la persona recibe la noticia que está embarazada. A partir de ese momento, debería de buscar la ayuda, digamos, en este caso, la clínica Leva, es el área de salud más cercana o el hospital, para iniciar su control prenatal. Pero eso es desde el momento en que recibe la noticia de que en la casa van a ser padres. ¿Y cuáles son los beneficios que una persona va a recibir a la hora de ir a estas consultas prenatales? Bueno, muy importante la pregunta, ¿por qué? Porque desde el inicio, desde temprano, desde más temprano que empiecen los controles prenatales, vamos a ver el estado de salud materno, ¿verdad? Y eso me va a decir a mí cómo puede ser o cómo puede avanzar ese embarazo hasta la semana 40, ¿verdad? Que es más o menos donde esperaríamos que ya el bebé nazca, las 40 semanas, o lo que las personas en la comunidad dicen, los 9 meses, ¿verdad? Que son las 40 semanas. Entonces, ¿beneficios? Bueno, van a llevar un control de la presión arterial, que es muy importante. Uno de los principales problemas que se presenta a lo largo del embarazo, podemos decir, que al menos un 20% de la población de la mujer que queda embarazada podría desarrollar hipertensión. Entonces, van a tener control de la presión arterial, van a llevar controles del peso, ¿verdad? También porque también el aumento de peso es proporcionado, podría llevarnos a padecer de diabetes mellito-gestacional. También van a llevar controles importantes de iniciar lo que es el ácido fólico, el consumo del hierro, ¿verdad? Uno, para prevenir las anemias, principalmente el consumo del hierro, y el ácido fólico temprano en el embarazo para prevenir defectos del tubo neural. ¿Qué quiere decir eso? Malformaciones congénitas, tanto en la columna vertebral del niño o a nivel cerebral. Ahora, básicamente, de esas pequeñas cosas que a la gente a veces nos dice que, uy, qué presa, que dura muy poquito, pero a pesar de todo, de lo que pueda tardar, son muy grandes los beneficios que podría ser tanto para la madre como para el niño. Yo tengo una inquietud. ¿Cuál es el acompañamiento o en qué momento se puede o aporta el padre? ¿En qué momento es el acompañamiento que puede hacer el padre en este proceso? Sobre todo en el proceso inicial, a partir de la noticia. A partir de la noticia. Bueno, el padre está vinculado en el embarazo desde el puro principio. En los controles natales, uno esperaría que el padre siempre acompañe a la pareja, tanto para que él reciba la información, esté atento, en caso de que muchas veces la mamá, si es su primer bebé, o a veces la noticia que era algo, que en este caso podría ser algo inesperado. No quiero decir no planeado, pero sí que lo tomaron por sorpresa. Muchas veces el flujo de información que se les da, les queda poco, ¿verdad? Y a veces se les olvida pequeños detalles. Entonces, vincular al padre en esta etapa es muy importante porque él se vuelve copartícipe del cuidado, tanto de la madre como del futuro bebé que viene en camino, ¿verdad? Entonces, yo diría que desde el principio, hoy en día se maneja el término de familia gestante. Familia gestante, llámese el papá, la mamá y el bebé que viene en camino, pero muchas veces también se toma en cuenta, digamos, al entorno. El entorno, llámese los abuelitos, los hermanos, toda la gente que se va a estar vinculada alrededor de este embarazo. Entonces, muchas veces, desgraciadamente diría yo que el papá a veces no está presente durante el embarazo. Entonces, alguien cercano a la mujer embarazada podría formar parte, hacer ese vínculo en el nuevo concepto de familia gestante. Don Randén, yo quería preguntarle además, ¿qué valoración tiene usted acerca del sistema de salud y la oferta de servicios que se le da ahora a la familia gestante? ¿Usted los considera que vamos por buen camino? ¿Considera que todavía hay mucho trecho por recorrer? No sé, ¿una valoración en esa línea? En el ámbito público, digamos, que es el que conozco, ¿verdad? Ya trabajé bastante tiempo en el Calderón Guardia, en el Hospital Calderón Guardia. Diría que es muy bueno a nivel, digamos, de primer nivel, ¿verdad? La atención, todo lo que se busca. Sin embargo, a veces el exceso de población, la saturación que hay de los servicios públicos hacen que tal vez merme la atención o el tiempo que usted debería recibir. Yo siento que a veces yo cuando converso con las mamás embarazadas, a veces una charla pequeña, se nos fueron 20 minutos, ¿verdad? Y haciendo preguntas así, lo más general, lo más básico. Y allá a veces son solo cinco minutos, que a veces se les brinda diez minutos y a veces no es suficiente. Sin embargo, cuando la atención se detectan situaciones de emergencia en el primer nivel que son atendidas en el tercer nivel, la atención es bastante buena, diría yo, ¿verdad? De hecho, tenemos uno de los índices de mortalidad infantil más bajos a nivel de Centroamérica y Latinoamérica, que eso habla de que andamos bien en ese aspecto. Sin embargo, hay mucho por mejorar, ¿verdad? Deberíamos de, ojalá, invertir más en equipos, en personal, ¿verdad? Que pueda hacer frente a esta situación que a veces todavía nos tiene un poco diezmados en relación a otros países, ¿verdad? Bueno, Randall, necesitamos hacer una pausa en este momento y ahorita regresamos para continuar con las preguntas que tenemos al experto.